Nosotros contentísimos de saber que ustedes están a la espera de su costumbre positiva de cada tarde, de cada noche, pulsaciones. Contentos van a estar ustedes con el invitado que tenemos en el programa de hoy. Todos sabemos en la República Dominicana que el gobierno dominicano se embarcó en lo que es la reparación de la mayoría de nuestros centros asistenciales de salud, de los hospitales. Para muchos fue un error que el gobierno se involucraba en reparar unos 54 hospitales del país. En lo que respecta a nuestra zona, se iniciaron los trabajos primero en el municipio de Luperón. En Luperón se hizo o se pretende, porque todavía están trabajando, una remoción de manera muy significativa para ese hospital. En Los Hidalgos se hizo lo propio. naturalmente que de todos los hospitales nuestros, el único que ha sido debidamente, debidamente inaugurado es el hospital Rafael Cantizano del Mamey. Un hospital que indiscutiblemente reúne todas las condiciones. ¿Y qué? Reúne todas las condiciones. Es decir, la planta física fue totalmente remozada. Y hay que decir que está bellísimo. Aunque el gobierno cumplió con esa parte, resta otra muy interesante. falta personal en ese centro asistencial de salud, faltan equipos que se le prometieron que iban a enviar y no se ha cumplido. Pero de todos nuestros hospitales, cuando decimos de nuestros hospitales, estamos hablando lógicamente de nuestra circuncripción número 2 de Puerto Plata. Porque si pasamos a Villa Isabela, ese centro que también conjuntamente con el hospital de Luperón comenzó a trabajarse. Claro, la remoción del de Villa Isabela, pensamos nosotros, sin pretender ser ingeniero civil, duplica lo que es el hospital de Luperón. porque no había el terreno suficiente para hacer una ampliación horizontal y por ende se tuvo que hacer vertical. Es decir, que el hospital municipal de Villa Isabela tiene dos niveles. Indudablemente que hoy por hoy, y eso lo dijo el propio director de la OISOE va a ser uno de los hospitales más modernos de la República Dominicana. Es decir, que el hospital de Villa Isabela, pese a que los trabajos han estado lentos, pero se pretende ya por lo menos en diciembre o a inicio de enero que se haya ya dejado formalmente inaugurado. dos de nuestros hospitales no ameritaban o no se pudo hacer remoción. El caso del hospital municipal de Inver que desde nuestro humilde punto de vista es el hospital más importante de Puerto Plata después del hospital regional universitario Ricardo Limardo. ¿Por qué el de Inver es más importante? porque Inver está en el centro de la provincia de Puerto Plata. Está a su borde una autopista que al igual que el hospital de Altamira me dejaron sin luz de este lado que al igual que el hospital de Altamira cuando se produce un accidente es lógico que siempre se lleven por lo menos para la atención primaria ahí. Como tenemos algún problema señor director vámonos a unos comerciales y ya regresamos a los locuros regresamos de una vez por la breve interrupción producto de un ligerísimo apagón pero solamente aquí a lo que a lo interno del canal extravisión canal 10 pero le decía que en el caso de Inver que la importancia que tiene es que un hospital que está en la pista y el caso del propio Altamira que también está en la pista y cualquier accidente como lo que siempre ocurre es a esos centros que hay que llevar nuestros accidentados y además por la importancia del municipio Inver de repente se ha convertido en una urbe al igual que Villa Isabela el propio Luperón y Altamira que pese a ser un municipio sumamente accidentado no menos cierto es de que ha tenido un gran repunte pero nos faltan dos hospitales el hospital de Guananico que para muchos es definitivamente una clínica por los servicios que presta por la higiene que impera en el mismo por la forma en que la doctora Dálida Ulerio lo ha manejado aquí la gente señores de otros municipios van a Guananico vienen a Guananico a buscar asistencia de salud y nos restaría entonces Altamira pero le tenemos buenas noticias para el pueblo altamirense y con el pueblo altamirense a toda nuestra región en Altamira se iniciaron ya los trabajos de remodelación que estuvieron suspendidos hasta en estos días y hoy precisamente vamos a tener con nosotros al doctor Montán Víctor Montán que es el director de ese centro asistencial de salud desde hace un tiempo es decir que con el doctor Víctor Montán al cual sus amigos le denominamos de apodo Mayegi vamos a hablar de la situación de salud de Altamira y naturalmente vamos a hablar de política ya que él es uno de los precandidatos a la alcaldía por el partido de la liberación dominicana en Altamira el doctor Mayegi siempre ha tenido una connotación además de dirigente comunitario de hecho él nace en esa cuna del servicio hacia los demás el servicio a los más deposeídos así que hoy vamos a tener un buen entrevistado como lo es el doctor Montán pero quiero agradecer quiero agradecer a Edeliza Matías que está en Barcelona España disfrutando de nuestra entrega de hoy gracias Edeliza una joven hermosísima brillante ella es oriunda de la Isabela histórica donde definitivamente señores la Isabela histórica le espera un futuro muy pero muy halagüeño yo les decía a ustedes en días recientes que la Isabela histórica va a ser declarado un monumento mundial es decir que la historia que tiene esa parte de nuestra provincia de Puerto Plata por fin se le va a dar cabida y que se sepa en el mundo interesito que por ahí fue que definitivamente Cristóbal Colón entró a este nuevo continente para ellos sí porque ya era un continente era una zona éramos antillas que eran conocidas por los taínos nuestros por los indígenas y yo digo esto porque en el caso de Atuey él se fue para para Cuba entonces había una ruta bueno precisamente acaba de llegar el doctor había una ruta de Santo Domingo de Haití como era que se llamaba esta isla con Cuba y con Cuba con las demás antillas mayores Edeliza nuestro cariño siempre buenas tardes buenas tardes ¿cómo está Talen? bien confesor Vargas ¿cómo estamos confesor? ¿qué nos tiene? de la ciudad del Atlántico le estoy llamando para informar que la policía nacional ahí te mandé unos videos para que contemple lo que fue el apretamiento del nombrado Jonathan Jiménez el cual fue apretado por robo de motocicleta en el día de ayer y hoy está siendo investigado por la policía nacional y estamos presentando dos motores que le fueron ocupados a este señor así que para que la ciudadanía entienda que este joven viene desde Galván de Barahona a hacer robo a la provincia de Puerto Plata usted no está lejos para que los ladrones lleguen y los ladrones siguen haciendo su buscándolo de su navidad en el día de ayer apareció violada en el colmado polanco del distrito municipal de Navas donde los asaltantes los ladrones se llevaron ahí hasta los caramelos de ese establecimiento comercial que está ubicado en el casco urbano del distrito municipal de Navas y allí la policía sigue las investigaciones tras la pista de los malhechores que se llevaron hasta la paz de ese colmado de la familia polanco violando la puerta trasera de esta y donde también parece ser que manipularon las cámaras de seguridad en la cual están siendo investigadas por los departamentos de la policía científica en Santo Domingo para dar con lo que hicieron esta maniobra así que abra los ojos no duerma mucho porque ya están buscando lo de su navidad los ladrones y han comenzado por nuestro distrito municipal es todo lo que tengo Salim antes sí quiero preguntarte tú decías que el colmado polanco tenía cámara de seguridad sí tenía cámara de seguridad y delante que precisamente daba a la puerta que ellos violaron una de la cámara pero la cámara que estaba en la parte delantera se encontró que la voltearon hacia arriba pero el problema no es oye oye el problema si ellos voltearon la cámara quedan grabados o sea o sea déjate explicar déjate explicar por ejemplo usted tiene cámara de seguridad y yo voy a robar y le doy a la cámara yo voy a salir dándole la cámara porque eso tiene un disco duro tiene una parte donde hay que se graba así que entonces la policía va a determinar quiénes fue que se metieron y entonces tú decías además las investigaciones ajá ahora sí o sea se está investigando con las investigaciones pero hasta el día de hoy todavía no han bajado los videos que la policía va a tramitar de lo que arrojen las cámaras de seguridad que estaban colocadas en el colmado polanco pero tú dices tú dices que se llevaron hasta los caramelos los dulces que había se llevaron todo todo hasta la pasta el arroz que estaba enfundado todo vaciaron se llevaron todas las bebidas y parece ser que no hacía muchos días que la la joven había surtido el negocio con fines navideños y todas esas bebidas caras y baratas ellos no tuvieron contemplación se llevaron hasta el don ron se lo llevaron y como llama el que tú bebes cartas real se llevaron hasta el lavagallo hasta el lavagallo se lo llevaron y se llevaron muchas cosas se cree que atiende cerca de 500 mil pesos parece que cargaron con camión lo que se llevaron la televisión y se llevaron las bocinas las bocinones grandes que tenían todo lo cargaron ellos en la madrugada del lunes bueno gracias todo lo que tengo por el día de hoy ustedes saben que estamos a la expectativa de cualquier asunto que se pueda ser convertido en noticia para pasárselo por pulsaciones el programa el programa que es el mediodía el toque de queda de toda la parte oeste y más allá hasta la próxima confesor gracias confesor señores con nosotros también bueno de navas atención a eric está peligroso navas eric está como siempre en sintonía con nosotros dice que ya está trabajando en el banco de reservas pero tengo que avisar a los muchachos y a las muchachas del banco de reservas que gracias al éxito de la feria le vamos a aumentar el salario en los años por venir así que no se desesperen que en los años por venir viene ese aumento así que eric no te vaya para los estados unidos quédate aquí con nosotros en villa isabela que el aumento va así que otro que está en sintonía con nosotros es el arquitecto francisco de la cruz de mi querida serie 38 de mi pueblo de inver y de inver está tony simón el hombre fuerte de los teca ahora que tengo a che y a simón que son de inver yo quiero invitarle a los dos para que el próximo viernes nos demos cita a un lugar de etiqueta bonito confortable como lo es es un bar que va a aperturar sus puertas este viernes a partir de las 7 de la noche vamos a tener un festival bailable totalmente gratis con la bebida precios de colmado con un grupo de santiago que toca de todo es igual que zona fm nosotros esos muchachos tocan merengue típico merengue de orquesta balada música pop merengue de calle son estrellas así es que a los inverteños vamos a dar no a los inverteños no la gente de altamira va en caravana para allá y los de luperón ajá se van a quedar y los de Villa Isabela ya estamos preparando el tours aunque yo voy a salir de aquí con todos los muchachos de extravisión canal 10 de pulsaciones estaremos allá desde las 4 de la tarde porque tenemos que ser lo que vamos a iniciar y Tony va a detapar el primer vino caro de ese negocio así es que vamos a jugar no, no hay que jugar el mega chance ahora es un palo usted puede en el mega chance sacarse 25 millones y un atajo espérense y los muchachos ya se sacaron en altamira 250 mil aquí en Guananico se sacaron 250 mil porque si usted pega 4 usted cobra pero si usted se pela juega mañana con el mismo ticket señores quien puede competir con los tecas eso es maravilloso así es que Tony ya tengo también la invitación de Gudris si mi primo Rafael Castillo Binet que vamos a hacer lo que vamos a cortar la cinta de es un bar es un bar es un negocio nuevo pero que ya tiene unos días porque nosotros le decíamos antes el rancho típico Baja Bonico ahora es un bar ese es el título además tenemos unas muchachas lindísimas unas venezolanas unas ecuatorianas y hay unas dominicanas que para que les cuento usted puede ir con su familia también porque es un lugar eminentemente de familia el viernes esa es la cita en Inver en es un bar y queremos a Carmo Familia está en Altamira con nosotros Carlos tengo un compueblano tuyo que está aquí con nosotros dirigente también de tu partido el de la liberación dominicana en sintonía Carmo Familia regidor 2020 2024 un futuro para la mayoría de Altamira yo no sé en qué área no yo sé que Carlos está en el grupo de Leonel pero no sé si tiene alguno de los muchachos que están aspirando a la sindicatura porque Altamira e Inver son los municipios que tienen más aspirantes a esa posición en Altamira ahora mismo tenemos 5 en Inver tenemos 8 porque eran 9 pero uno se abrió y ya no va a pirar me dijo pero yo le voy a decir un día de esto y señores es increíble yo tengo que decirlo siempre en Luperón el PLD no tiene a nadie y qué es esto y es que está tan mal Luperón pero eso no eso es tan grave porque en Villa Isabela que hay un acuerdo con el PRD y que el actual incumbente piensa que eso se va a proseguir por lo menos algunos están sacando la cabeza yo conozco de 3 y no voy a decir que es mi compadre Hugo Tavares no voy a decir que Marte Martínez porque no tengo la autorización de decir que ellos están aspirando y hay otro que me dijo cuidado si se le zafa el gatillo pero hay 3 y en el Mamey ya por lo menos el doctor Edwin López perdón el doctor Juan de Jesús Santos Núñez me conecté con él con Villa Isabela con Edwin que está en Puerto Plata haciendo una labor extraordinaria pero ya en el Mamey en los Hidalgos el doctor Juan de Jesús Santos Núñez va a ser el próximo alcalde de los Hidalgos dentro del partido de la liberación dominicana y calladito como el que no quiere la cosa en Guananico hay dos en el PLD una hembra y un varón porque hay el temorcito de que otro no aspire porque si Momi no pasa a la diputación se da por un hecho de que va a aspirar nueva vez a ser el alcalde de Guananico así más o menos andan las cosas en esta dirección te están boicoteando el programa con esos apagones dice un amigo mío mi ex amiga y hermana Catrina Osoria en sintonía con nosotros en estos días estuvimos en la estación Texaco que estación Segata mi pueblo llamamos a Catrina pero Nicoro me hizo señores me tomé cinco cervezas siempre ceniza porque ahí están siempre ceniza y no llegó Catrina pero el cariño es siempre así que mi cariño para Catrina Huascal Francisco está como siempre con nosotros en el Mamey donde mañana el director del distrito educativo 1106 va el maestro Franklin Herrera va a rendir sus cuentas de los seis últimos meses que él ha estado al frente de ese distrito educativo allá estaremos mañana a las 10 si el señor lo permite María Beltrán con nosotros gracias María nuestro cariño siempre Cosme Ulloa mi corresponsal estelar está en Invera en sintonía con Pulsaciones si yo digo Cosme Ulloa nadie va a saber que es mi querido hijo Yankee gracias Yankee y desde Suiza desde Suiza Arache Parra en sintonía con nosotros hola mi gente activo desde Suiza dice Arache Parra que nosotros Arache esperamos que en diciembre venga para tu pueblo venga para Mamey para tu Navas querida ya que te estamos esperando todos los dominicanos que residen fuera tienen que hacer maletas para pasar estas navidades en la República Dominicana este pedimento también es para Edeliza Matías que está en España tiene que venir para la República Dominicana Juan Manuel Vargas Santana también en sintonía con nosotros a través de la plataforma de Facebook gracias de corazón por darnos seguimiento desde distintos puntos del país y desde distinta parte del mundo señores eso es la tecnología pero volviendo para nuestra nuestra patria chica en el día de ayer el joven empresario Edgar González Molina presidente de cabeza hizo volvió a donar porque recuerden que en meses pasados nosotros representamos a Garín otorgándole 20 20 tanques que van a servir para almacenar a almacenar los desechos sólidos y también los desechos pequeños porque cabeza entiende que nuestros municipios tienen que estar limpios que no es posible que un turista que visite cualquiera de nuestros puntos encuentre una basura encuentra una lata por eso ayer le llevó una cantidad considerable de tanques al ayuntamiento municipal de Villa Isabela vamos a escuchar a Edgar González a nombre de la misión que González sea cabeza hacemos formal entrega al municipio de Villa Isabela vía el alcalde Robert y los regidores de 20 garrafones más esta es la segunda entrega para zafacones y así mantener nuestro pueblo más limpio una educación educar a la gente que sepan meter la basura en el zapacón y así mantener una Villa Isabela como se debe una Villa Isabela bonita y limpia este oseguro que le da al municipio de Villa Isabela ya con estas son dos veces como usted ha dicho nosotros le vamos a llevar a los puntos más críticos le vamos a llevar también a las escuelas estamos en presencia aquí de la presidenta del consejo de regidores Yané Beato el vicepresidente Natividad Gómez Gómez así que nosotros reiteramos las gracias y que así como usted ha hecho como empresario de este municipio queremos que también los otros empresarios emiten eso y sobre todo a la gente que nos eduquemos más nosotros que tenemos que tener más conciencia que esa botella de agua la podemos llevar a esa pacón no tenemos que tirarla al suelo y eso cuando usted la tira al suelo usted le está poniendo más trabajo a los humilde trabajadores que son los que ganan menos en el ayuntamiento a tener que recogerla también y llevarla ahí vamos todos a cooperar con la limpieza de Villa Isabela que es nuestro pueblo que es un pueblo turístico que tenemos que dar un gran aspecto para la gente que nos visita más de 40 mil a 50 mil visitantes a la playa pasan por Villa Isabela así que más limpieza y entonces vamos a tener un pueblo más bello y con mayor atracción ahí tenemos las palabras de Héctor González Molina como presidente de Cabeza y después del alcalde de Villa Isabela el ingeniero Luis Alberto Morrobel agradeciendo a Cabeza estos donativos que es la segunda ocasión ya decía que nosotros fuimos a representar en meses pasados a Héctor González y le entregamos 20 zafacones esta vez el propio Garín fue a Villa Isabela ayer y entregó 20 más acaba de decir el alcalde que los va a colocar en un lugar que sea bien apropiado o sea donde la gente fluya más haya más tránsito haya más tránsito de gente ¿verdad? y él hablaba de que Villa Isabela los fines de semana recibe entre 40 a 50 mil turistas tanto nacionales como extranjeros que vienen a visitar nuestra bellísima playa La Ensenada se quedó corto el alcalde por Villa Isabela los fines de semana pasan más de 200 mil personas el el trajín de vehículos tanto de este lado es decir por el Mamey como del otro lado por el estrecho señores eso es terrible solamente para que ustedes tengan una idea solamente las Blue Bear que son esas guaguas grandes las guaguas amarillas traen 62 cómodamente sentadas y por ahí pasan cuantas cuantas guaguas de esas además los vehículos particulares los otros express también pasan por ahí es decir que la cantidad de personas que nos visitan cada sábado es extraordinaria de ahí la importancia de que Cabeza donase nueva vez estos 20 tanques que van a servir para que usted pueda depositar los desechos sólidos es una gestión bellísima pero como yo sé que los demás alcaldes van ahora a llamar a Garín en el Mamey en los Hidalgos también se va a donar los tanques para que sirvan de vertedero así es que mi municipio querido de los Hidalgos también ahí se le va a llevar y pienso que Guananico no lo va a requerir tanto porque en la primera ocasión Garín le dio como 60 tanques y ustedes no se imaginan cuánto vale un tanque de eso así es que una bonita gestión y ojalá como bien decía el alcalde Morrobel de Villa Isabela que otros empresarios también imiten este gesto y hagan sus aportes en esa dirección Villa Isabela como todos nuestros municipios tienen y deben estar limpios esa es la función elemental de un alcalde un alcalde no está para hacer grandes cosas porque aquí no llega nada aquí al que más le llega es a Inver y es tontería que llega y llega más en Inver porque Inver no tiene distritos municipales Inver no tiene nada pero Villa Isabela tiene tres Luperón tiene tres el Mamey que es chiquito tiene uno Altamira que es grande tiene uno es decir que Inver se da el privilegio de tener el presupuesto como ayuntamiento más elevado de este lado de nuestra circuncrición número 2 de Puerto Plata y hablando de Inver yo les recordaba de esa gran apertura el próximo viernes no se lo olvide pero tengo que recordar a la gente que en Inver tenemos un lugar donde le ayudamos a resolver cualquier tipo de problema multitudinario es decir usted tiene una actividad de mucha gente pero no caben en su casa nosotros le rentamos el local pero que tenemos queremos silla y tenemos muchas mesas y nosotros alquilamos todas las sillas que usted requiera todas las mesas que usted requiera estamos hablando del Dorado Eventos estamos en la entrada del municipio de Inver le alquilamos el local antes eso era el panorámico ahora es el Dorado Eventos le alquilamos el local le alquilamos las sillas las mesas las cristalerías las mantelerías y en la mantelería le rentamos las bambalinas los forros de silla es decir que usted no tiene que mortificarse para tener un evento fuera de serie como pueda ser una boda como en diciembre mucha gente se casa arranquen para allá para el Dorado Eventos un bautizo usted bautiza a su hijo usted quiere celebrarlo piense en el Dorado Eventos los 15 años de su hija oh y donde más en el Dorado Eventos y para cualquier acto político religioso también se lo rentamos tenemos una amplia área de parqueo no tiene que mortificarse por el parqueo y naturalmente estamos frente a la plaza profesor Juan Bosch en Inver llame a su feliz propietaria al 829 829 876 66 66 66 62 ahí está Yomaira Cabrera lista para servir porque hasta buffet a usted quiere dar la comida buena usted le preparamos el buffet tenemos chef 5 estrellas en el Dorado Evento de Inver para toda la región nos vamos a un cambio para cuando regresemos conversar con el Dr. Víctor Montán director del Hospital Municipal de Altamira y aspirante a ser el próximo alcalde del municipio altamirense con el Dr. Montán vamos a hablar muchas cosas interesantes así es que ya regresamos siempre trata presencia del Dr. Víctor Montán quien es el feliz director del Hospital Municipal de Altamira y decimos feliz director porque nuestro DNI se ha enterado de que ya se iniciaron se reiniciaron los trabajos de remoción de su centro asistencial nosotros no nos cansaremos de decir que gracias a la divina providencia yo no le voy a agradecer a más nadie en nuestra zona tenemos excelentes directores de hospitales el Hospital Municipal de Luperón en el Dr. Vueso tiene un excelente representante se describe el Dr. Vueso por solucionar los problemas de salud de Luperón y ahora quedó demostrado cuando en este gran operativo se desvivió conjuntamente con un equipo que se dedicó a que esa acción de que ese gran operativo que gracias a la Fundación Almanza se llevó a efecto en Luperón estuviese todo un éxito pero en Villa Isabela teníamos recientemente al Dr. Edwin López que precisamente producto a su buen desempeño fue movido y es quien está dirigiendo y de qué manera el hospital regional universitario Ricardo y Margo pero nos enviaron una muchacha en Villa Isabela que también está haciendo su trabajo y si pasamos a los hidalgos vamos a tener en el Dr. Juan Jesús Santos Núñez u otra de los otros directores que se desvive por su centro asistencial de salud y qué decir de Dalida Ulemi señores yo acabo de señalar que la gente dice que ese hospital de Guananico es una clínica por los servicios por las atenciones que siempre se le presta y de alta mira no tenemos que decir nada que no sea que el Dr. Montan ha cambiado en todo la cara de ese centro asistencial de salud y decimos que feliz porque él nos va a decir de entrada después de desearle una cordial bienvenida a su casa que si es cierto que el hospital se reiniciaron los trabajos doctor contentísimos nosotros de que esté aquí en fundación en su casa de tiempo un placer sale estar aquí contigo antes de que entremos en detalle se nos pasó decir que en Inver tenemos a la doctora ah espera ay ya yo adiós a mi pueblo gracias por la corrección excelente está haciendo un trabajo digno de reconocer eso es verdad porque hasta mira comenzamos a trabajar están los ingenieros están los muchachos trabajando haciendo liga en árabe que ya terminemos por fin si ya por fin sale el sábado se comenzaron los trabajos ya de remodelación el sábado se va se está interviniendo el área de internamiento que ya estaba prácticamente terminado para mover el área quirúrgica sin que se tengan que cerrar los servicios o sea que al mismo tiempo de que estemos trabajando en las diferentes áreas se van a estar dando los servicios a partir de ahí pasamos al área de emergencia donde se va a hacer una emergencia nueva se van a hacer los hospitales ahora que son intervenidos todos tienen el mismo el mismo diseño el mismo sistema de funcionamiento y prácticamente el mismo diseño no porque en el caso de los hidalgos que fue el único de todos que fue el único de todos que se ha entregado no tiene el diseño que tiene Villa Isabela no pero va a tener el mismo funcionamiento ah bueno en cuanto a la estructura del manejo el manejo el servicio esto va a ser igual a lo de aquí a lo de Santiago a lo de la capital todos van a tener el mismo la misma forma de funcionar el equipamiento de acuerdo a las capacidades en correlación al hospital de Altamira doctor Altamira es un municipio grande 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 a nadie hay que decirle que tiene Inveri y Altamira de la singularición número 2 son los dos municipios que tienen más habitantes claro no estamos diciendo que en Villa Isabela que en Luperón que son grandes también no hay mucha gente con relación a los hidalgos que es pequeño y a Guananico que es chiquitico entonces que se le va a hacer a Altamira para poder satisfacer esa demanda además y que bueno que está el doctor Montano yo siempre digo que la importancia de Inver y de Altamira es la pista cuántos accidentes no se producen y esos accidentados tienen que caer en Altamira o en Inver en Altamira o en Inver así es si bueno el hospital prácticamente no se va a ampliar en cuanto a habitaciones porque nosotros ¿cuántas tiene? ¿cuántas habitaciones? nosotros vamos a tener 26 habitaciones 26 habitaciones que es más que suficiente porque ahora nosotros allá nunca hemos tenido la ocupación un 100% gracias a Dios nunca no esperamos que se mantenga una buena ocupación a partir que ya esté terminado que vamos a comenzar ya los hospitales están teniendo las aseguradoras privadas y eso va a dar cierta facilidad porque las condiciones como quedan los hospitales no tienen nada que enviar a una clínica privada ¿cómo van a quedar? no, no claro que no yo hacía un video ayer para ponérselo para que vean ¿y usted me trajo el video? bueno yo tengo a uno que hice solamente como quedan los baños y como hacen las habitaciones fácilmente es difícil encontrar una clínica que tenga un baño como tienen los hospitales ¿cómo va a ser doctor? claro eso me llena de satisfacción que nuestros hospitales tengan baños decentes ¿verdad? porque ya no es vamos a hacer un hospital pero hacerlo no eso tiene una regla unos estándares que son los que los rigen la OMS y la OPS que son los que rigen la salud en el mundo y eso tiene que cumplir con esos estándares si no lo cumplen no puede funcionar entonces eso demoró un poco y las cuestiones de los agrietamientos duro no dio muy duro el mal tiempo se agrietó el hospital eso trajo como consecuencia ¿las lluvias le afectaron fuertemente? sí desde noviembre nosotros no hizo mucho daño se agrietó incluso el hospital atrás lo que trajo como consecuencia que se haya que rediseñar y vendieron una comisión de estructuralistas nada más para estudiar ese caso de Altamira ¿cómo? y allá se determinó y eso es lo que van a hacer van a tener que hacer una una reingeniería unos camiones y un reforzamiento a las estructuras porque no se podía hacer nada si no reúnen las condiciones y las necesidades correcto de esas organizaciones o organismos internacionales doctor necesariamente tengo que hacer un paréntesis para decirle que está en sintonía con nosotros a través de la plataforma de Facebook un gran amigo suyo y un gran amigo mío estoy hablando del licenciado Manuel Cruz que me dice hey sali saludo a mi vecino el doctor Montán y naturalmente a nosotros y ahora que tengo a Manuel yo espero Manuel que los tigueritos del ICEI ganen hoy porque la verdad es que no tienen sin emoción el campeonato así es que Manuel usted sabe que Manuel es liceísta ¿verdad? sí y qué pena usted usted aguilucho espérense no vamos a equivocarnos entonces yo me imagino que Manuel Manuel no le ha ido bien con los aguiluchos ni sale al parque él no sale porque él sabe que los aguiluchos están acechando claro así es que mi cariño siempre Manuel y no te preocupes que hoy el ICEI va a ganar va a romper eso y nuestro querido amigo compañero y hermano de siempre Antonio Fernández está en sintonía hicimos un buen programa la gente lo valoró muchísimo profe y le gustó mucho así es que gracias por estar en sintonía un saludo para ellos así es que vamos a buscar el video no se preocupe podemos seguir hablando sí exacto entonces doctor en cuanto a las especialidades vamos a seguir con las mismas os van a implementar algunas no porque los hospitales municipales son hospitales de segundo nivel entonces hay una hay un tope nosotros no podemos intervenir hacer cosas por las cuales nosotros no estamos en capacidad de resolver para eso fue que se fortaleció se remodeló el Ricardo Limardo que es el hospital de referencia excelente hospital y una excelente dirección tenemos la tuvimos antes con Reyes y ahora tenemos a Edwin que está haciendo una magnífica dirección ahora que usted dice doctor la dirección de Edwin López yo debo confesar que cuando nos llevaron a Edwin del hospital municipal de Villa Isabela yo tenía como ese temor de de que no se de que fracasara Edwin en Ricardo Limardo porque conocemos ese centro asistencial de salud que los médicos que van ahí a dirigir el mismo siempre salen mal no hay problema doctor siempre salen mal y la verdad es que Edwin que es muy activo que es muy dinámico que se ha preparado para dirigir porque señores eso es lo que pasa que no todo el mundo tiene la habilidad tiene la condición de ser director de dirigir gentes eso es un don eso no es fácil pero gracias a Dios que le ha salido bien a la fecha y déjame decirte que te puedo dar testimonio que yo creo que yo lo llamo dos y tres veces al día y él resuelve siempre claro porque el hospital está apto para eso y Edwin conoce mucho del proceso de salud y además él vive eso él se desvive por servir y da un excelente servicio Mire doctor Altamira como municipio siempre ha tenido la tendencia a usar más a Santiago que a Puerto Plata en el asunto de la salud eso no le trae problema y le hago la pregunta porque a veces hay que hacer referimiento en estos días en Villa Isabela que es lo contrario de Altamira Altamira va a Santiago casi en todas las cosas en el desenvolvimiento cotidiano es Santiago no es Altamira en Villa Isabela y Los Hidalgos es al revés nunca a Puerto Plata siempre o Mao o Santiago y entonces se necesitaba una ambulancia se le negó a la familia porque querían llevar el paciente no a Puerto Plata que es donde hay que hacer ese referimiento sino a Mao y le dieron que no que es a Puerto Plata usted no confronta algunas veces problemas de esa índole de que usted tiene un paciente tiene que referirlo a Puerto Plata o usted puede referir también a Santiago mira Sara y por eso es que el sistema de salud está dividido en cuatro niveles el primer nivel de atención que son las UNAP el segundo nivel que son los municipales el tercer nivel están los provinciales y el regional que es el Cabral Ibares se ha hecho un esfuerzo en mejorar lo que llaman las redes de servicio nosotros tenemos unas redes por eso se hizo lo que había que hacer en Ricardo Limarro para que se envíen los pacientes allá y la gente vaya y no a Santiago ahora hay situaciones donde hay que mandarlo a Santiago porque Ricardo Limarro no tiene la capacidad de resolverlo y si tenemos que mandar un paciente a Puerto Plata y ellos lo tienen que referir a Santiago nosotros decidimos enviarlo así pero tenemos previamente que llamar a la emergencia y notificar que nosotros vamos a referir un paciente en tales condiciones vamos a aclarar eso más porque hay mucha gente que quizás no esté entendiendo lo que estamos hablando aunque él está hablando clarito es decir señores que nosotros tenemos un hospital regional que es el nuestro Ricardo Limarro pero que si hay una emergencia por ejemplo que el doctor sabe que ahí vamos a tener dificultad lo puede referir a Santiago pero tiene que hacer una llamada previa para entonces hacer eso pero se puede hacer si se puede hacer lo que no podemos enviarlo medalaganariamente por cumplir al paciente como se hacía antes ahora no ahora se hace es a través de una llamada el director llama y se ubica y dice entonces hay alguien que lo espera allá y sea que necesita que hay que llevarlo a cirugía todo eso lo van canalizando hasta que llegue el paciente o sea ahora lo que tenemos que hacer y eso yo me encargo muchas veces lo van a hacer los personales convencer a los familiares del paciente y por suerte en Altamira y me imagino que así con todos los directores la gente después que el director de su hospital le habla ellos entienden porque ellos saben que es por el bienestar de ellos mismos doctor usted y con usted Altamira pasaron las mil y una noches con un trapo de ambulancia todavía están pasando trabajo con la vieja o ya canalizaron una nueva por otra vía ya nosotros nosotros la entregamos ya entregamos ya dije que yo las canas verdes entonces lo que se acordó es que con la remodelación del hospital van a traer una ambulancia van a traer una ambulancia si porque ya no se puede seguir invirtiendo no porque en eso ellos vinieron y vieron que no había condición entonces estamos con el inconveniente estamos todavía tratando los pacientes con la de Inver que no hace un excelente servicio Inver se la facilita la de Inver si pero no la basto porque es para Inver y para Altamira exacto más los cadáveres que se presentan por ahí que también hay que trasladarlos que hay que hacer favores y todo eso usted entiende en Montella en Llano de Pérez hay una ellos no las prestan algunas veces algunas veces no y yo digo que muchas veces ha coincidido sale que a quien tengo que trasladar es un paciente de Llano de Pérez y no la consigo siendo de Llano de Pérez pero espérate entonces la gente de Llano de Pérez va a buscar asistencia médica a Altamira van muchos van muchos bueno precisamente hoy tuvimos un parto de una señora de Llano de Pérez pero son cosas que se dan yo quise conocer al encargado del programa del patronato para explicar que muchas veces ellos me la prestan pero ellos dicen que eso es para que no tiene que salir de Llano de Pérez pero yo recibo a los pacientes de Llano de Pérez con mucho gusto claro el mayor número de es de Llano de Pérez que van a las embarazadas van allá ir a Altamira entonces por ejemplo en el caso de una embarazada yo entendía que tenía que ser obligatoriamente en Inver o hay que prestarle atención no, no los servicios no se niegan hasta una extranjera claro los servicios no se niegan no se niegan si yo voy hay que atenderme aunque yo sea de Villa Isabela porque es que la salud no es un privilegio constitucional que tú tienes es un derecho y no es un favor es un servicio es un servicio los impuestos los pagamos toditos eso es verdad eso es verdad tengo que hacer un paréntesis abro paréntesis para hacerle esta pregunta que le hace Yudelka Vargas dice Yudelka doctor doctor usted tiene aspiraciones políticas recuerde es muy grande recuerde que es muy grande la responsabilidad de reemplazar a ese máximo político de Altamira Fidencio Colón dice Yudelka Vargas y aprovecho ahí para saludar a nuestro querido amigo y compañero de siempre mi hermano Rafael Collado saludo a ese hermano el doctor Montán hijo mío en voleibol dice dice el Cuco no sabía eso dice el Cuco que usted es su hijo en voleibol ¿cómo es eso? pero ahora en Altamira en el torneo que se hizo en Invera para las patronales Altamira barrió con todos ustedes ¿cómo? le ganamos a los jóvenes a los veteranos y a todo el mundo a las mujeres no porque las mujeres de Invera son viejas en voleibol las mujeres no jugaron incluso Sally ellos jugaron los jóvenes y los viejos y tuvieron que reforzarse con dos jugadores de Altamira para los de Invera estaban buscando de Altamira para poder bajarse sí, sí no, el que nosotros compartimos siempre con relación a la pregunta de Yudelka Vargas gracias Cuco Yudelka sí, yo tengo que reconocer que Fidencio ha sido un gran síndico una excelente persona y que es grande es cierto pero todo tiene un alfa y un omega todo lo que comienza tiene que terminar y yo creo que ya Fidencio va a salir por la puerta grande por la puerta delantera a tiempo porque es mejor salir y no que te saquen pero yo creo que nosotros ya estamos preparados yo hice el paréntesis para complacer a Yudelka pero que vamos a hablar con el doctor Montán de alta política en breve pero voy a continuar en el asunto de la salud que es la primera parte de esta conversación el cual agradecemos infinitamente a doctor Montán que haya accedido a nuestra invitación a sabienda de que tiene muchos compromisos muchas obligaciones que realizar sin embargo sacó este tiempo para compartir con nosotros este programa volviendo a la salud doctor con las especialidades que siempre se han dado los servicios en Altamira como son la pediatría los ginecotetras los cirugías ahí no hay variación eso se mantiene bien eso se mantiene igual lo que nosotros hemos hecho en el hospital es que le hemos acomodado los horarios a los pacientes y es que ginecólogos tengo dos ginecólogos entonces lo va rotando y así le puede el servicio que bien los pacientes son de lejos pero a ellos les gusta su consulta por la mañana tempranito se levantan a las 5 de la mañana para ir a su médico pero también están las que viven por los alrededores que con el servicio en la tarde les da tiempo a hacer los oficios de la casa cumplir con algunas cosas y van a su médico en la tarde ¿cuántos médicos generales tienen el hospital de Altamira? tenemos 4 4 dando consultas médicos generales entonces ya dijimos 4 en la emergencia de emergencia tengo 8 pero entonces son esos son pero no son emergenciólogos emergenciólogos no por ejemplo en Villa Isabel hay una muchacha que se llama Ayala esa es una especialidad en emergenciología ella como que cualquier persona que llegue entonces ella sabe para donde tiene que referir lo deriva ese es el triaje ella lo deriva ella dice este tiene que ir a tal sitio tiene que ir a tal sitio esta es una emergencia emergencia este se puede aguantar y así y son especialistas en eso nosotros no lo tenemos todavía pero en cualquier momento hasta ahora yo pienso doctor que solamente lo tenemos en Villa Isabel y creo que de repente se nos va a ir porque a veces tener señores un especialismo así porque nosotros ya nosotros tenemos la facilidad de que si nosotros necesitamos un servicio y no tenemos el nombramiento muchas veces el hospital lo puede pagar y lo tiene y tú paga por él le paga al médico aparte creo que Inver la doctora tiene un cardiólogo un internista contratado aparte aparte que ellos le dan servicio y le paga el hospital aparte el hospital le paga a ellos aparte del sueldo y eso se permite yo pago dos médicos generales para que me hagan las emergencias para que me trabajen de los recursos que llega o que produce el hospital porque ya no se cobra la recuperación pero nosotros vendemos los servicios a los seguros subsidiados y de ahí compramos las cosas que necesitamos y pagamos el personal que necesitamos y porque es que me ponen siempre este micrófono a mí como que es una trama que tú tienes es que yo sé que lo daño dicen ellos que yo me muevo mucho que soy muy inquieto y yo sé que lo daño ya está bien ok entonces doctor Senasa es Senasa la que le paga a usted hasta ahora no tenemos contratado el servicio el subsidiado que es Senasa que nos paga pero ya hay hospitales por ejemplo Juan de Jesús creo que Dálida que ya están hospitales que están ya completos ellos están haciendo acuerdos con las ARS privadas porque que sucede la mayoría de esos empleados públicos en los municipios de nosotros van al hospital y tienen un seguro privado ese es un dinero que se lo gana la aseguradora doctor tengo que hacer otro paréntesis porque en sintonía está con nosotros desde Boston Massachusetts don Víctor Soto la verdad don Víctor es un privilegio tenerlo con nosotros ya no en línea 106 sino aquí en extravisión canal 10 es un placer que usted nos sigue donde quiera y ojalá cualquiera de estos días se pueda comunicar con nosotros llamándonos al 809 589 44 44 que es la vía de comunicación con nuestro canal así que don Víctor Soto nuestro cariño nuestro aprecio usted allá en Boston Massachusetts y nosotros aquí en Guananico una tierra bellísima que le invitaremos cuando usted venga a la República Dominicana don Víctor es una de las personas que hace más aporte a nuestro programa allá en línea 106 y la verdad es que nos sentimos muy bien cuando ahora vimos que está con nosotros a través de la plataforma de Facebook así que nuestro aprecio don Víctor Soto yo no lo conozco pero vamos a saludarlo que ya está haciendo un frío ya está haciendo frío allá ya se siente frío verdad que sí Víctor bueno yo tengo viaje para allá pero si hace frío no porque yo la gente vía no puede aguantar frío o lo hace bien el frío más que el calor no porque es que da un dolorcito sí no es que yo sufro de la única enfermedad que da a los viejos que es la artritis y que tengo entendido eso no tiene cura así que vamos a poner un tratamiento pues yo tengo toda mi vida con eso y yo lo que no le hago cobra es decir él hace tiempo entonces volviendo a la temática de salud doctor Montan hay problema otra vez que cosa doctor no hay problema en el hospital de Altamira o si hay algún problema está en vía de solución nosotros el mayor problema de nosotros es la ambulancia pero mira la ambulancia implementamos un sistema un sistema de un grupo de whatsapp para que las clínicas rurales la cita la gestionan por ahí el paciente ella las clínicas la una app llaman o mandan el mensaje yo necesito una cita de cualquier especialidad para fulana de tal inmediatamente el hospital dice venga mañana venga pasado a las dos de la tarde o sea nosotros hacemos citas por whatsapp claro pero señores cosas que yo veo que eso lo anuncian en la televisión que otros hospitales yo hace tiempo que tengo eso hace tiempo que eso esté en Altamira que yo una mujer se va a chequear y hace la cita vía whatsapp claro por whatsapp el grupo y dice el paciente de tal edad necesita hacer vista por cardiología las muchachas dicen ah si envíela mañana a tal hora pasado mañana a tal hora y eso nosotros tenemos ese tiempo señores este mundo está complicado porque yo estoy de acuerdo con los hermanos evangélicos estamos en las finales usted se imagina que ya hace tiempo que en Altamira la gente hace su cita por whatsapp y nunca fallan doctores no porque ella previamente son las ellas llaman allá y nosotros le decimos si puede venir tal día y se le pone su cita cuando el paciente viene ya tiene su cita yo no sé si es que el doctor montán preparó esta entrevista porque toda la gente interesante importante de la zona está en sintonía usted sabe doctor quien nos está viendo ahora mi hermana su colega a mi no es a usted María Elena Ramos chiquita está en sintonía dice un saludo para mi gran amigo un abrazo y Carlos familia con quien está Carlos allá primero déjame saludar a chiquita gracias un abrazo tú sabes que se te quiere se te aprecia se te respeta y se te admira un gran ser humano excelente una gran dirigente Carlos familia él está con su proyecto a la regiduría pero que seguramente cuando uno está en un proyecto siempre está acodado con algo él comenzó bien con Fidencio pero tengo entendido como que hubo un divorcio entre ellos dos no si lo estamos asesorando porque en política no se puede dividir ni pelear y yo le expliqué a Carlos desde hace tiempo yo sabía que esa cuota la juventud venía ya no te abra frente exacto porque si Fidencio tiene que elegir un joven él va a elegir uno de los de él y si tú te peleas con él tú no le convienes no no excelente muchacho espérese espérese doctor ya se declaró me ecribe aquí Carlos familia seguro alcalde de Altamira el doctor Montano ven a mí no me gusta que se pongan en duda lo que yo digo y donde hay peso no se discute ojo no yo no quiero problemas con nadie ahí dice señores ahí está mírenlo ahí ahí está no se puede acercar un poquitito más bueno lo que tienen lo que tienen 20-20 ahí dice Carlos familia que el próximo alcalde de Altamira será Víctor Montan y con Víctor Montan vamos a hablar de política después de cumplir solo tres consejos comerciales supermercado payero definitivamente en el payero usted va a resolver cualquier problema que se le presente con una visita inesperada porque usted resuelve el problema porque aquí en el supermercado payero usted va a encontrar de todo desde una bebida nacional o internacional que usted le quiera brindar a su visita y si es en comida pues también tenemos un buen filete de mero y todo lo que usted necesite bueno cómodo y baratísimo porque en el supermercado payero eso es lo que marca la diferencia estamos en la misma entrada del municipio de Luperón y usted puede comunicarse con nosotros llamándonos al 809 571 8043 si usted tiene la tarjeta de solidaridad comer es primero pásela siempre en el payero porque Eli no se queda con un céntimo de lo que está consignado en su tarjeta de solidaridad comer es primero y recuerden que al ladito del supermercado payero está autoadorno payero si usted tiene su vehículo y quiere ponerlo como va siempre piense en autoadorno payero y pegadito del autoadorno payero está payero comercial porque lo que ocurre es que somos tres empresas que nacimos de un mismo tronco en payero comercial usted va a tener todas las facilidades que pueda usted requerir como cliente como amigo como relacionado de payero comercial en Luperón donde también se encuentra la más el más grande centro ferretero de toda la provincia de Puerto Plata centro ferretero vier que es sinónimo de calidad servicio y precio señores el payero el centro ferretero vier es lo más grande que hay en Puerto Plata así como suena no se me espanten ahora yo lo invito a que visiten a Luperón y lleguen al centro ferretero vier que no es el orgullo de Samuel su feliz propietario sino el de todo el municipio de Luperón y toda la zona aledaña continuamos nuestra conversación con el doctor Montán nuestro querido Mayegi pero ya ahora vamos a dar la salud un poquitito aparte y vamos a hablar de política ya que dicen algunas personas en Luperón perdón en Altamira y dicen algunas gentes aquí en el Facebook que usted está pirando ahora dice ahora dice dice Yudelka otra vez que dicen en Altamira que la única carta para volver a derrotar a Alberto Ramírez es solo Fidencio Colón las encuestas en internet las perdió el doctor Montán es verdad dice Yudelka Vargas aunque no me le haga mucho coro a esas encuestas eso no tiene oiga lo que le voy a decir esa cosa por internet no tiene ningún criterio científico ningún criterio científico de ningún tipo no se me lleven de eso ahora si usted quiere contestar conteste pero yo le contesté a Yudelka no se lleven de eso eso no tiene eso no tiene cabida oigan déjenme decir esto oigan ni de las encuestas nacionales hay que también leerlo entre líneas y no le voy a quitar el tiempo al doctor Montán pero mañana le prometo que le voy a decir cosas de lo que pasan en las encuestas nacionales la Galo la CISA la Penancho y todas esas cosas y le voy a decir también cómo se hacen las benditas cosas de cosas por internet no se lleven de eso adelante doctor sabe Sally no contestando a Yudelka usted sabe quién es ella no me doy cuenta Yudelka Vargas pero seguro que hemos tenido algún tipo de usted lo conoce todo el mundo gracias a Dios esa encuesta lo que más me gustó de esa encuesta fue que los que no tienen Facebook estaban molestos y pensaban que eso era de verdad y fueron a reclamarme a mí que por qué yo no sabía de esa encuesta tampoco porque la gran mayoría el fuerte de Altamira es la zona rural la zona adulta envejeciente y esas personas no usan Facebook pero eso era estuvo bien yo no sé qué página por Dios yo no sé quién fue que hizo eso pero eso no tiene ningún criterio científico ni nada de eso también me gustó que fueron personas a la oficina a decirme doctor me mandaron esto para que votara por fulano de tal o sea pero usted sabe bien que yo soy suyo yo lo que hice fue que me reí con eso porque lo tomo así salí lo de nosotros es un proyecto en serio que yo creo que es ya es una necesidad para Altamira es algo que es Altamira que lo está pidiendo pidiendo prácticamente porque no hay un sitio donde yo me mueva que no me salten la gente con lo mismo incluso hay dirigentes del alto dirigente del PR que dicen que para resolver los problemas y para que se sigan haciendo bien no tiene que venir nadie de afuera porque en Altamira habemos gente con suficiente capacidad con condiciones y que conocemos al dedillo como es Altamira eso es cierto pero naturalmente que Altamira está interesante a lo interno del PLD está interesante a lo externo Judelka hablaba de Fidencio Colón y hablaba de que para ganarle a Adalberto que indudablemente Adalberto es un gran candidato Altamira debe sentirse contento con tener candidato con valía pero también Gregorio Martínez que está haciendo su trabajo soterrado está calando también está penetrando y hay que saber que en el caso de Adalberto tiene una estructura fuerte como es el PRM en el caso del doctor Montán tiene una estructura que es fuerte como el PLD en el caso de Gregorio puede tener la desventaja de que es un pequeño partido el que lo está ocupando aunque puede ser que el partido reformista abrace su candidatura pero en política como en todo lo que predomina es el trabajo el que trabaja es el que gana señores esta cuestión ya no es decir que yo tengo la cara bonita de que yo y nosotros hablábamos fuera del aire de que el dirigente comunitario de la persona que le sirve a los demás esa la gente se conecta con ellos si estas elecciones del 20 van a tener una particularidad y es que van solas el pueblo va a levantarse a votar por la persona por su candidato a síndico y es regidor entonces tiene mucho que ver para una persona salir de su casa hacer una fila ya no va a ir tanto por los 200 o los 300 pesos van a ir por la persona que ellos entienden que es que los representan y yo digo algo salen a mi me preguntan doctor usted tiene mucha gente yo digo no yo no tengo no tengo mucha gente no te puedo decir ahora lo que yo sí sé que tengo mucha gente que cuentan conmigo exacto y con eso yo le digo muchas cosas yo no tengo a nadie ahora yo lo que tengo mucha gente que ellos sí cuentan conmigo exacto entonces por ahí se van dando las cosas doctor yo hablaba de que bueno Alberto Ramírez tiene una hoja de servicio tiene su plataforma Gregorio fue síndico y tiene su tiene su influencia tiene su gente que le siguen de eso no hay duda pero en el PLD por ejemplo Alberto es el candidato del PRM Gregorio Martínez es el candidato del partido liberal reformista pero en el caso de Montaigne tiene que ir a una convención en alta mira hay cinco que están aspirando usted cree que en una convención le pueda ganar a los demás compañeros del PLD yo creo que estamos preparados nosotros no tenemos ningún temor y y mucho más si es una convención abierta abierta usted quiere más abierta que cerrada yo creo que a nosotros nos favorece cualquiera de las dos pero en una abierta a mí personalmente me favorece mucho más ¿por qué? porque en la abierta va a votar todo el que esté en el padrón de la junta así es entonces por ejemplo si usted fija en alta mira además de Fidencio y nosotros quizás somos la persona que más en contacto estamos con la población de alta mira ¿cuántas personas no veo yo al día? y yo no mezclo una cosa con la otra no, no, claro es el doctor Montaigne es el director del hospital es Mayer y es la persona que desde que se levanta de la casa hay una gente en el patio cuando salgo de mi casa al parquecito hay una gente en el patio en el parque o hay una gente al lado del vehículo cuando salgo entonces yo creo que eso se va a imponer además está una cosa que es muy importante que hay que medir la tasa de rechazo en política lo importante es que te aspiren a tu aspirar y valorar no solamente tu aceptación sino la tasa de rechazo que eso es mortal en cualquier candidatura de acuerdo totalmente el doctor Montaigne dijo algo que yo no puedo dejar pasar por alto porque entonces cometería un pecado grave él dijo que iban a ir solas las elecciones debemos decir que hay algunas organizaciones políticas que están en procura de que se junten es decir que no se ejecuten las elecciones municipales en febrero como realmente están consignados sino que se lleven las tres para mayo es decir la presidencial la congresual y la municipal ojalá que eso no ocurra y que dejen que los pueblos elijan sus alcaldes sin ningún problema y ojalá que el voto preferencial de los regidores se implemente nueva vez porque no es justo que usted uno lleve unos regidores por arrastre creemos que no que eso debe ser corregido al igual que debe corregirse el asunto de que el senador es arrastrado por los diputados que el que quiera votar por su senador que vote directo por su senador el que quiera votar por su diputado cual que sea que lo haga preferencial el que quiera votar por sus regidores por su regidor preferido que lo haga no porque esté en el uno no porque esté en el dos no porque esté en el cinco sino que se aprenda a elegir porque la verdad es doctor que a veces las salas capitulares nuestras dan pena dan vergüenza con gente que solamente van a ir a cobrar los 25 no sé si los 25 o los 30 porque el síndico es bueno el síndico lo arrastra ahora va a ser difícil ahora también tenemos la cuota de la juventud que es lo que yo le decía a Carlos que lo va a beneficiar a él o cualquiera de los muchachos jóvenes de Altamira y de cualquier parte del país que quieran poner una candidatura está la cuota de la mujer que se aumentó o sea que ahora la boleta va a ser más interesante si los jóvenes hacen un buen programa de gobierno y entornan con la población ellos tienen muchas posibilidades ya no va a ser el dinero solamente que va a arrastrar el trabajo comunitario el contacto el dime en qué te puedo servir eso eso va a influir va a influir de una manera determinante el día de los cortes yo pienso que si además en Altamira hay buenos valores tanto en la juventud en la mujer en los adultos también o sea que se puede los partidos pueden elaborar buenas planchas llevar buenos candidatos buenos candidatos yo no sé si resolvieron el problema de la junta allá sobre la reestructuración siempre hay problema en todos los municipios no he oído nada creo que todo todavía no pudieron ponerse de acuerdo aparte de nosotros que teníamos que creo que sí nosotros la persona que tenía que designarse sí pero después de ahí yo no he oído decir nada ¿a quién llevó el PLD? nosotros vamos a llevar a Ruales muy bueno Ruales y también creo que el PRM llevaba a Carlos excelente en Altamira yo creo doctor que hay una en todos los partidos hay una amalgama de personas bien preparadas con buena intención de llevar a efecto un buen trabajo en beneficio del municipio porque nosotros la meta de nosotros es el municipio incluso en estas elecciones hay algo que va a primar mucho y es que es posible que los colores de los partidos se vayan quedando un poquito atrás y que la gente claro la estructura la base sobre el vehículo es el partido claro pero como yo te decía el candidato va a influenciar mucho ahora porque nosotros tenemos un fin es que nosotros queremos lo mejor para Altamira nosotros queremos un acueducto en Altamira nosotros queremos seguir pasando trabajo con el acueducto nosotros queremos que las cosas en Altamira mejoren que florezca más el deporte que haya más participación hay que más participación de la ciudadanía en los eventos deportivos nosotros tenemos eventos deportivos semanales en diferentes barrios que eso es como una marca país esos torneos de sobor que se juega doctor usted me está diciendo que va a ayudar a mi primo Aridio García a que su liga que él tanto esfuerzo tanto tiempo le dedica tanto sacrificio y hasta tanto dinerito la va a apoyar de manera definitiva claro y hay algo que yo siempre le he exigido le digo Aridio que tenemos que motivar Sali es importantísimo que los padres se involucren en las actividades de los niños a Aridio le ha faltado eso con todo que es excelente hablar de deporte que hablar de Aridio pero él tiene que lograr incorporar a los padres de todos esos muchachitos que vayan al play que los viejos vayan que los vean y se le va a hacer más fácil a Aridio o sea que él descuida esa parte no es que descuide es que nosotros no estamos acostumbrados a eso el ir es más fácil tú montar un motoconcho y mandarlo no es que tú coges ese domingo en la mañana y coges a estos muchachitos o coges el sábado y llevarlo al play y sudar con él y que seas tú que le dé el agua al muchachito nosotros no tenemos esa cultura eso es a él que le corresponde doctor ¿qué le falta fundamentalmente al municipio de Altamira? ¿qué le falta a los altamireños? usted hablaba de la problemática del agua señores Altamira tiene 8 años que su casco urbano no recibe el preciado líquido si sabemos que Cora Plata conjuntamente con Medio Ambiente y usted ha sido ha jugado un papel protagónico han buscado la alternativa para resolver el problema se habló de que iban a poner el acueducto ahí por la China donde anteriormente estaba ¿a qué alto detalle está eso? bueno eso ya se hizo una reunión con el director de Cora Plata nos reunimos la sociedad civil las autoridades y se se determinó que esa es la única vía de que pueda haber un acueducto viable en Altamira no hay otra manera no hay otra manera entonces ¿qué se necesita para eso? necesita que nosotros cada quien nos comprometimos a eso cada junta de vecinos mantenga sano su sector en el río hay muchas cosas que ya se determinó se hizo un estudio amplio y efectivo y se está haciendo eso ahora ya va a ser sometido el director de Cora Plata en enero Nésimo se comprometió que ese el dinero para el acueducto de Altamira fue el primer dinero que se presupuestó y se comprometió y dijo que ese proyecto tan pronto a principio de año estábamos trabajando con el acueducto de Altamira pero en la actualidad no se está trabajando o ya por lo menos se hizo el estudio donde podía comunicarse porque va a ser por no va a ser por gravedad no 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 sino va a ser por la bomba se va a ser se va a hacer su plata de tratamiento y todo y se va a subir el agua de la China al tanque al tanque y al depósito que está ahí en la Catalina pero esa es la única manera es la única manera y es la forma en que el pueblo de Altamira tiene que empoderarse que eso no es una cuestión de que yo soy el director del hospital pasajero Fidencio el síndico pasajero Nésimo el pasajero pero los altamireños vamos a estar por siempre y ese acueducto es una cosa de nosotros que todos tenemos que adueñarnos esa es la prioridad esencial que falta en Altamira después de esa doctor que faltaría después lo otro era el hospital que ya lo están terminando los caminos vecinales la carretera de la escalera que es algo que está penoso y algunos caminos vecinales que espero yo que tan pronto a principio del año ya se comiencen a trabajar porque se lo prometieron al alcalde de allá tú sabes que Fidencio independientemente que la gente hable y critique Fidencio es un gran gestionador para mí que es un fuerte de gestionar cosas y él siempre habla con todo el que haya que hablar para conseguir las cosas en Altamira Fidencio está aspirando a seguir por lo menos a mí no me lo ha dicho Sali pero tú sabes que hay una historia y es lo que insiste en que yo debo de lanzarme y que él me dijo doctor yo lo único que no tengo es cuatro para darle a usted pero mi apoyo cuente conmigo porque ya yo o sea él lo está apoyando a usted claro en caso de usted ya yo me lo he jugado dos veces con él y yo siempre estaba en la bandera ahí con él o sea que ya moralmente yo creo que si él tiene que entregarle la antorcha a alguien tiene que entregársela el problema es que allá en Altamira doctor Montán hay mucha gente que quieren que le entreguen la antorcha Víctor Martínez está en Boston pero a Víctor se le ocurre venir de allá de Boston a pirar entonces Víctor tiene su equipo mi amigo mi hermano Víctor Martínez tiene su equipo entonces él viene cuando hay elecciones y viene y bueno por lo menos es un lío entonces tenemos al licenciado José Hernández José Hernández es un empresario altamirense tiene algo de mi pueblo de Inver y él hace siempre los amados de que él quiere ser el síndico de Altamira el doctor Víctor Rosario presidente del comité municipal del PLD en Altamira también también de cuando en vez de vez en cuando expone sus aspiraciones hay un jovencito que está en Inver que a veces dice que sí a veces dice que no ¿cómo se llama? Juani Juani mi amigo Juani exacto Juani pero bueno es decir de esos muchachos no hay problema de que el doctor Víctor Montán se lo lleve en el sentido bonito de la palabra ahora hay una magnífica oportunidad que no se que es posible que no se dé lo que se dio en la otra pasada que vamos a una convención usted está convencido de que van a convencionar claro que eso es lo que manda la ley ah pero que a veces no hay ley hacen unos unos amarros ahí una cosa eh sí pero que ahora va a ser difícil ese amarre ya no es lo mismo las condiciones quizás no sean las mismas pero usted dice por la ley de partido o porque las condiciones no son las mismas no que no son la ley de partido exige que es un 20% de reserva para alianza y para reserva entonces si son 158 158 municipios sí reservarse de alta medida en un municipio con bueno aquí se habla de de tres reservaciones porque la gente espera que el síndico de alta de Villa Isabela repita a lo interno del PLD aunque él no es PLDista porque él es del PRD entonces sería uno no sabe en el caso del Mamey ya por lo menos hay varias personas que están aspirando en el caso de Altamira la otra vez realmente Fidencio no quería y prácticamente lo obligaron para que aceptara porque supuestamente bueno todavía Ayudelca dice que si no hay Confidencio no se gana o sea que se metió en entresez y sea dentro del PLD que para ganarle a Alberto Ramírez tenía que ser Confidencio Colón aunque yo creo porque usted es un trabajador y que él trabaja yo siempre tengo esperanza de que pueda ganar si además eso está ahí ya en noviembre del año que viene ya hay convención ahora Fidencio sabe que yo siempre lo he apoyado si él necesita también yo lo apoyo ahora si a él lo eligen y se la reservan claro yo lo apoyo no hay problema en ese lado no 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 yo no tengo ningún problema y si no es a Fidencio si no porque por ejemplo ahí tenemos Víctor Rosario Víctor Rosario está afajado con Leonel Fernández Sally la alcaldía de Altamira para mí no es mi prioridad en la vida yo estoy felizmente dirigiendo un hospital imagínate cuando ese hospital lo remosen que lo pongan como yo siempre tengo años luchando por él si el partido decide reservarse la candidatura para cualquiera de ellos pueden estar seguros que montamos estar ahí porque eso es lo mío la política pero si vamos a convención van a tener que vésela conmigo usted está convencido doctor de que le gana cómodo a cualquiera de los cinco o sea incluyendo a Fidencio Colón de que le gano no te voy a decir lo que yo voy a decir que ellos van a tener que vésela conmigo sí pero las posibilidades son muy altas y yo creo que sí que yo le gano yo una vez tuve acceso a una a una encuesta y la verdad que usted estaba bien después últimamente el enlace yo tenía porque esas son encuestas que no no salen así son encuestas con criterio no 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 eso que se hace porque son encuestas que hacen para el consumo del partido ustedes saben que los partidos continuamente hacen encuestas pero no la van a conocer cuando ustedes ven que una encuesta se conoce buscando persiguiendo algún fin determinado claro y usted estaba altísimo doctor seguro ¿se mantiene así todavía? creo que en todas las encuestas que tiene lo contrario que tiene todo el mundo los números míos se mantienen porque que Altamira ya se lo puso entre ceja y ceja que necesitan otro tipo de visión al ayuntamiento un cambio si positivo un positivo para seguir con las cosas que se están haciendo bien quiero agradecer a Ramón Rodríguez que está en sintonía con nosotros gracias a Ramón a mi hermano mi peloncito Freddy de la Cruz que está en los Estados Unidos Freddy si tú puedes ven el viernes para yo invitarte a la apertura de un nuevo negocio en nuestro querido municipio de Inver es un bar es un lugar preciosísimo Freddy donde vamos a poder no solamente los inverteños de disfrutar de una bonita estadía sino que vamos a tener una apertura extraordinaria vamos a tener muchachas que van a estar al servicio venezolanas dominicanas ecuatorianas de todos los países sudamericanos vamos a estar ahí en Inver si tú puedes arranca de los Estados Unidos el viernes y te va el lunes yo sé que tú estés buena así que Freddy te esperamos y quiero agradecer a una joven de Guananico pero que reside en Puerto Plata tía de mi dolor de cabeza aquí en extravisión canal 10 que el señor te bendiga siempre Isabel es una muchacha bueno en Guananico hay mujeres feas una muchacha bellísima así que gracias Isabel por estar con nosotros a través de la plataforma de Facebook doctor ya yo he abusado de su tiempo yo sé que usted tiene compromiso solo quiero que si usted tiene la fecha de cuando tentativamente vamos a inaugurar el hospital de Altamira que te podés saber ya usted ha dicho claramente que usted no gana pero hay que ganarle eso sí está cuadrado el doctor tiene los guantes puestos y parece que Altamira está en esa dirección yo he visto algunas encuestas y la verdad que está bonito doctor sí creo que sí ya tengo que tengo que creérmelo porque sí pero eso no me hace a mí eso es lo que más de sentirme cómodo lo que más para mí es un compromiso que tengo que seguir trabajando veo ya que es algo que por el por el municipio quiero hacer una exhortación a los dirigentes jóvenes del PLD que se animen que tienen una buena oportunidad hay una cuota de la juventud que se anime Carlos Jairo y esos grupos de muchachos que estoy mencionando tienen buena oportunidad lo mismo que a las a las mujeres del PLD que se animen también que nosotros estamos con un compromiso de Altamira va a ser siempre de nosotros y nosotros no quisiéramos que los hijos de nosotros nos pasen factura allá hay una mujer amiga mía que está apirando a regidora ella está en el equipo suyo doctor trabaja mucho Marisol Lendof Marisol Lendof si ella ella estuvo conmigo aquella vez aquella vez ahora es empleada del ayuntamiento si así es pero pero es una buena empleada una buena dirigente ella es muy buena dirigente y está trabajando en eso si no te puedo decir porque ella estuvo con nosotros fue de las mujeres vanguardia no porque ese día adelante adelante ese día atrás nunca pero si me gustaría que cuando yo haga mi equipo ya que lo lancemos al público ella esté al lado mío gracias doctor Víctor Montand desde aquí le deseamos mucha suerte muchos éxitos la pelea en Altamira es dura es reñida porque quiero insistir PRM tiene un buen candidato en Adalberto Ramírez los reformistas el partido liberal reformista a Gregorio Martínez y bueno hay que buscar un gallo bueno para ganarle a esos dos y entonces hay que preparar el PLD lo tiene el PLD lo tiene a ustedes quédense ahí para venir cuando regresemos vamos a venir a la recta final de nuestro programa Pulsaciones ya regresamos muchos viajan por placer y otros por necesidad pero no importa cual sea el motivo de tu viaje ven a Álvarez Tours en la Isabela y habla con nosotros Álvarez Tours es la agencia de viajes ideal para tú comprar o confirmar tu boleto aéreo a cualquier parte del mundo y si lo que quieres es tomar unas merecidas vacaciones te ofrecemos cruceros y hoteles en el país o el extranjero no lo pienses dos veces acércate a Álvarez Tours que esa es nuestra especialidad además cambiamos dólares y euros ofrecemos asesoría consular y vendemos seguros de viajes todos los servicios a la hora de viajar búscanos en la calle Padre Boil 46 en el mismo local de Elvis Comercial más información al teléfono 809-589-5765 Álvarez Tours la manera más inteligente de viajar que grande está mi centro mi centro comercial donde por generaciones vienen todos a comprar más amplios supermercados de fría y almacén tenemos electrodomésticos en el segundo nivel que grande está mi centro donde compraréis mejor también hay cafetería ese es ese mi sonó mi sonó mi sonó mi sonó tu centro por tradición mi sonó mi sonó tu centro por tradición ese es ese mi sonó donde lo encuentras todo Francis Ramírez el candidato de la base del PLD en Inver se prepara para ser regidor en el 2020 un hombre de servicios humilde y trabajador Francis Ramírez para el ayuntamiento regidor 2020 2024 partido de la liberación dominicana PLD el regidor de la base del PLD y del pueblo de Inver El Mercadito en la calle Duarte antiguo local de Blanco Fría visítanos y comprueba nuestros precios económicos con el más rápido servicio a domicilio para que ni te muevas de casa llama 809-589-6463 con ofertas y precios insuperables aliados de tu economía El Mercadito Delivery 809-589-6463 calle Duarte en El Mamey Los Hidalgos El Mercadito productos frescos siempre En El Mamey está la farmacia Sarivar definitivamente en la farmacia Sarivar usted va a resolver cualquier problema de salud que se le presente a usted o a alguien de los suyos ¿Por qué se resuelve el problema de salud en la farmacia Sarivar? porque siempre se le compra a los mejores laboratorios sean nacionales o internacionales jamás le compramos en la farmacia Sarivar a un laboratorio que no esté debidamente reconocido recuerden que como siempre estamos en la famosa almendra del Mamey y usted puede comunicarse con nosotros llamándonos al 809-589-6393 recuerden que como empresa moderna tenemos servicio a domicilio en lo que es la farmacia Sarivar en El Mamey Los Hidalgos y frente a frente a la farmacia está el supermercado El Mercadito Los Hidalgos mercancías frescas mercancías que cuando usted adquiere su bolsillo no sufren y su salud se lo agradece porque siempre lo que usted compra en el supermercado El Mercadito Los Hidalgos en El Mamey siempre es bueno siempre es saludable y en la misma calle Duarte del Mamey está Chino Communication en Chino Comunicaciones usted va a conseguir lo que es el celular de su preferencia usted quiere un S9 quiere un S8 quiere el celular que usted prefiera solo tiene que pensar en una tienda esa tienda es Chino Communication que es la garantía de la comunicación en El Mamey estamos casi frente al destacamento de la Policía Nacional y en Mao estamos en la 27 de febrero frente al correo pero no olviden nuestros productores que en El Mamey tenemos Agro Veterinaria Colón es la mejor agro veterinaria de todo el entorno señores los productores en El Mamey los productores de nuestra zona contentísimos de tener un lugar en el que vamos a encontrar todo lo que necesitamos y contentos estamos los inverteños ya que el senador de la provincia de Puerto Plata presidente del partido revolucionario moderno José Ignacio Paliza estuvo en Inver recientemente a traernos utensilios para los bomberos de Inver pero esos utensilios no es exclusivamente para los serie 38 sino que para cualquier persona que tenga un accidente por ejemplo ayer anoche a eso de las 4 de la madrugada unos jóvenes venían de Boca Chica chocaron con una jipeta ahí en lo que le decimos el matado en Llanos de Pérez y bueno la verdad señores ahora tenemos unos equipos nuevos que nos trajo el senador de la república José Ignacio Paliza en síntesis vamos a ver la historia estamos aquí porque hace unos días recibimos un importante donativo de la familia Baez Rani de Santo Domingo de unos equipos que no hacen otra cosa que en momentos de siniestro de accidentes vehiculares se pueden utilizar para poder cortar extender y abrir los vehículos y poder sacar a las personas o pasajeros de esos vehículos que pueden estar atrapados o de esos accidentes que se producen en cualquier otra necesidad que este cuerpo pueda necesitar de la mano amiga de la senadoría de Puerto Plata o de la gestión nuestra ante otros organismos para poderla hacer posible pueden contar con nosotros que queremos de forma humilde y sencilla pero siempre estar presente y darle la mano a las instituciones de la sociedad civil de nuestra provincia que hace un esfuerzo cada día por rendir una labor a favor de toda la ciudadanía de Puerto Plata de su lado el torito Héctor Acosta estuvo en los Estados Unidos en una entrevista y acabó con nosotros acabó no dijo algunas cosas que son ¿eh? ¿defendió? dicen los muchachos que defendió pero si usted no ha visto esto vamos a disfrutarlo ahora aquí en Pulsaciones porque como todas las cosas hay versiones una gente dice si eso que dice es verdad otros dicen que no el señor director de Extravición Canal 10 de Pulsaciones dice que él defendió vamos a ver a usted que le parece ¿cómo están las cosas en tu país? tengo que ser honesto mi país no está por un buen rumbo la delincuencia la violencia la corrupción la impunidad se han hecho cargo de lo que es el buen vivir de los dominicanos cuando hablas de corrupción te refieres también al gobierno quiero decir el gobierno de Leonel Fernández que era tan amigo de Chávez todos no todos y el de Danilo actualmente todos no podemos encasellar ningún gobierno han robado mucho ¿no? sí todos todos muchos pero todos y el pueblo está muy desencantado el pueblo está desencantado pero temen al hablar porque hasta los medios están corrompidos sí eso he visto yo he visto que casi todos los canales apoyan al gobierno nadie quiere expresarse yo he sido de lo poco que me he atrevido a enviarle mensaje público al gobierno al presidente para que le hable al país a la gente ¿qué va a hacer con la violencia? con la delincuencia con los apagones con los altos costos de la vida ¿hay muchos apagones? lo que es poca luz esa es una buena respuesta esa es una buena respuesta claro así que desde la época de Leonel Fernández Leonel Fernández era muy cercano a Chávez tú sabes ¿no? pero muy cercano sí, sí y claro República Dominicana se ha acostumbrado al petróleo regalado de Venezuela se han acostumbrado a eso claro incluso había intercambio de petróleo por habichuela ¿sabías? no sí ¿en serio? en serio lo puede buscar en Google había intercambio de petróleo por habichuela sí, sí, sí no sé cuál es el intercambio en este momento ni me interesa saberlo lo que sí el pueblo y el mundo debe saber que la gasolina más cara del mundo la tenemos nosotros los dominicanos caramba y lamentablemente ya aumenta la gasolina semanal ¿y eso por qué? todos nos hacemos la misma pregunta e incluso los transportistas hacen huelga casi semanal en contra de eso y nadie le hace caso por lo mismo que te dije las bocinas del gobierno los medios de comunicación del gobierno se han encargado de que la gente no pueda hablar no pueda mover un pase casi toda la televisión está controlada por ellos casi toda casi toda todo todo radio periódico televisión algo terrible bueno esa es la opinión de Héctor Acosta que como ustedes saben él aspira a ser senador por su provincia en Bonao pero de allá no vamos para acá porque yo tengo que complacer lo que la gente me solicita pusimos al inicio del programa un donativo que hizo nuestra empresa Cabeza que es la feliz propietaria de Extravisión Canal 10 al ayuntamiento de Villa Isabela en la persona de su alcalde el ingeniero Luis Alberto Morrovel que estuvo en compañía de la presidenta de la sala capitular del vicepresidente y de otros regidores vamos a ver la entrega que le hizo Garín de unos 20 tanques que van a servir para recolectores de basura a nombre de Cablevisión González sea Cabeza le hacemos formal entrega al municipio de Villa Isabela vía el alcalde Robert y los regidores de 20 garrafones más esta es la segunda entrega para zapacones y así mantener nuestro pueblo más limpio una educación educar a la gente que sepa meter la basura en el zapacón y así mantener una Villa Isabela como se debe una Villa Isabela bonita y limpia este obsequio que le da al municipio de Villa Isabela ya con estas son dos veces como usted ha dicho nosotros le vamos a llevar a los puntos más críticos lo vamos a llevar también a las escuelas estamos en presencia aquí de la presidenta del consejo de regidores Yané Beato el vicepresidente Natividad Gómez Gómez Junior así que nosotros reiteramos las gracias y que así como usted ha hecho como empresario de este municipio queremos que también los otros empresarios emiten eso y sobre todo a la gente que nos eduquemos más nosotros que tenemos que tener más conciencia que si una botella de agua la podemos llevar a esa facón no tenemos que tirarla al suelo y eso cuando usted le tira al suelo usted le está poniendo más trabajo a los humildes trabajadores que son los que ganan menos en el ayuntamiento a tener que recogerla también y llevarla ahí vamos todos a cooperar con la limpieza de Villa Isabela que es nuestro pueblo que es un pueblo turístico que tenemos que dar un gran aspecto para la gente que nos visita más de 40 mil a 50 mil visitantes a la playa pasan por Villa Isabela así que más limpieza y entonces vamos a tener un pueblo más bello y con mayor atracción bueno ahí teníamos la entrega ahí están los regidores ahí está Garín entregando esos 20 zafacones que indudablemente van a contribuir a la limpieza de nuestro municipio de Villa Isabela y hablando de Villa Isabela tenemos el privilegio de tener una de las mejores farmacias la farmacia Villa Isabela que está a la entrada del municipio Isabelino al ladito de la supervisoría de la policía nacional ahí te va a encontrar una farmacia que tiene sus góndolas repletas de medicina que solo con el toquecito del señor usted va a recuperar su salud puede comunicarse con la farmacia Villa Isabela llamándola al 809-589-5231 esa es la vía de comunicación con su farmacia mi farmacia Farmacia Villa Isabela en Estero Hondo también está Centro Comercial Bisonó es que doquier que hay desarrollo progreso bienestar necesariamente tiene que estar Centro Comercial Bisonó por eso estamos en Inver por eso estamos estaremos en Villa Isabela lugar que nos vio nacer y lógicamente tenemos que estar en Estero Hondo un punto de nuestra geografía en el que usted puede tener la plena seguridad de que vamos hacia el desarrollo vamos hacia el progreso M y B Industrial está rumbo a los mieses antes de llegar al proyecto AMA y usted va a encontrar el material ideal para la construcción de ahí que los ingenieros los maestros constructores y los arquitectos que se respetan usan el material de M y B Industrial de Villa Isabela para toda nuestra zona gracias por estar con nosotros esta noche nos juntamos otra vez a las 7 y mañana como siempre a la 1 de la tarde sean felices M y B Industrial